7.3 kilómetros de redes sanitarias entre 13 áreas, más un colector, se construye por primera vez en el barrio Los Gavilanes, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Lo que anhelábamos era esto, el alcantarillado para nuestro sector, y hoy se ve cristalizado, hoy se ve que comenzamos con pie derecho el año. En la medida que avanza el trabajo hidrosanitario, se irán pavimentando las vías con sus respectivos bordillos. Me siento satisfecha de lograr este objetivo por nuestro sector. Crédame lo que de todo corazón le doy muchas gracias, mil gracias, porque la verdad que todo lo que se hace con entusiasmo y perseverancia se alcanza. Esta es una obra soñada y esperada por más de 20 años, quedando atrás el oscuro pasado de las pozas sépticas. Alcaldía de Manta. Seguimos firmes con el cambio.